Fugitivos seguirán los nuestros ideales Bellas mirarán, ya no hay jamás Las miradas bajando ya, maridos en el mar Tua bandera no soñar Las miradas bajando ya, maridos en el mar Tua bandera no soñar No rendirse nunca, no mirar atrás Venceremos, quemaremos a dos nosos más Las miradas bajando ya, maridos en el mar Las miradas bajando ya, maridos en el mar Tua bandera no soñar Las miradas bajando ya, maridos en el mar Tua bandera no soñar Las miradas bajando ya, maridos en el mar Tua bandera no soñar Las miradas bajando ya, maridos en el mar Las miradas bajando ya, maridos en el mar Tua bandera no soñar ya, maridos en el mar Las miradas bajando ya, maridos en el mar Tua bandera no soñar ya, maridos en el mar Tua bandera no soñar ya, maridos en el mar